Hola, buenos días a todos. Feliz sábado. Bueno, tempranito aquí para ir a hacer ejercicio, para tener cuerpo y mente sana. Ayer estuve viendo unas declaraciones infelices de esos bandidos que dirigen la Universidad de Carabobo, lo que son la rectora y el manganzón este del secretario. Y digo, qué desgracia, chicos, para nuestros estudiantes y para esa gloriosa universidad, la Universidad de Carabobo, tiene estos tipos ahí. A ustedes los estudiantes, muchachos, créanme que esa universidad la vamos a recuperar. Esa universidad va a volver a ser la mejor universidad de Venezuela. Pues yo estoy con ustedes de verdad, de corazón. Y ustedes saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Y esa universidad, créanme que le vamos a meter la mano para mejorarla, para recuperarla, para rescatarla en donde la metieron estos bandidos. Así que, ten pendiente, que vienen cosas buenas.